¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Blas, si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, gracias por estar. Espero que también vean los demás videos, te suscribas y actives la campanita que anda por ahí para que cada vez que suba un video te avise. Y como ya vieron en el título del video, hoy voy a hablar de un story time muy raro cuando me quisieron asaltar. Así es, me quisieron asaltar, amigos. Pero bueno, voy a comenzar. Todo comenzó hace como cinco años y medio cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México. ¿Por qué estoy hablando así? No sé. Todo súper cool, muy chido, un amigo. Él me ayudó a conseguir dónde vivía, entonces como que trataba de decirme oye, acompáñame a comer para que tú veas dónde puedes ir a comer. Acompáñame a esta plaza para que vea cuál está cerca de la casa y te quede bien. Acompáñame a comprar el súper para que tú veas dónde puedes ir a comprar y cosas así. Entonces siempre se portó chido conmigo en ese aspecto. Me llevaba para que yo aprendiera a transportarme. ¿Qué me quedaba cerca y qué no? ¿Y cómo me podía yo mover, no? Pues como un mes, yo creo, dos meses, que trató de explicarme y enseñarme más o menos el movimiento de por la casa. Y un día de todos esos me dice, oye, Fer, acompáñame al tianguis. Y yo, ay, pues ha de ser del de por la casa porque los viernes por mi casa se ponía un tianguis. Entonces yo dije, ah, pues ha de ser ahí. Y luego me dice, no, 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 pero vamos a ir un poquito más lejos. Y yo, ah, bueno, agarré un panty, dije, pues vamos a ir a un tianguis a ver qué me compro. Agarré una bolsita. Ya saben que a mí me gustan siempre las bolsitas cruzadas. Y yo, ah, ok, ¿qué vas a comprar? Y me dice, voy a comprar proteína porque ahí me sale más barato y bla, 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 porque él hacía mucho ejercicio. Y yo dije, ah, ok, va. Fuimos, llegamos, la neta, yo súper feliz. ¿Y dónde estamos? En la lagunilla. Y yo, ah, no manches, aquí venden de que muebles, ropa, comida. No saben lo rico que desayuné. Me comí una quesadilla sin queso porque yo pedí quesadilla de pollo. Riquísima. Me tomé un boi de mango todavía me acuerdo. Estaba fascinada, ya saben mil cosas. Yo la verdad en ese tiempo pues no llevaba tanto dinero y aparte estaba ahorrando porque iba a hacer otras cositas, quería hacer un viaje. Y pues estaba yo ahorrando y yo le dije, pues yo no voy a comprar nada, pero llevaba un poquito de dinero por cualquier cosa, ¿no? Y yo así como que viendo, bien emocionada, empecé a ver cosas, caminamos y el de que vamos acá, vamos acá, él como que ya sabía pues moverse más o menos ahí porque él iba frecuentemente a comprar pues proteína, ¿no? Y ya el chiste es que llegamos, él compró su proteína, estábamos como, hagan de cuenta que el tianguis es como, lo ponen en toda la calle, ocupan de que banquetas, ocupan las avenidas. Y estábamos como poco en medio y me dice, oye, hay que caminar un poco hacia, pues hacia la avenida que ahí pasan taxis, ahí pasan camiones y podemos ir y tomar un camión e irnos al metro o ver si nos puede llevar uno a la casa. Y yo, ok, entonces él compró, la verdad todo súper bien. Ya había ido muchas veces al tianguis, él tenía como una carterita secreta que es como una cangurera. Pero hagan de cuenta que es un elástico todo, es un elástico y te lo pones, o sea, es como si fuera el elástico de tu calzón. Hagan de cuenta que la bolsa te queda arriba del calzón y la bolsita está como de este ancho y tiene un mini cierre, pero pues es así la bolsita. Es un tipo malla, pues obviamente se aplasta con la ropa y se nota, o sea, es algo imperceptible a la vista. Y es como muy cómodo para él, me dijo, no, pues es que trata de llevarte cosas muy chiquitas, vayas arregladas, pero nunca me dijo que íbamos a la lagunilla ni que estaba cerca de Tepito ni nada de esto, ¿no? Y yo, ok, pero les digo, yo traía una bolsita de heladito, llevaba poquito dinero, labraba 300 pesos para comer agua y yo dije, no voy a gastar porque estaba apuntando. Por cualquier cosa es como prevención para que si me asalten no me quiten el dinero, siempre lo llevo ahí, bla, bla, bla. Empezamos a caminar, seguimos viendo los puestos, caminamos entre puestos y de ahí llegamos a una esquina. Pero hagan de cuenta que la lagunilla es de este lado y Tepito es de este lado, o sea, solo atraviesas la calle y ya es Tepito. Y ya me dice, ah, mira, ahí está Tepito y yo, no manches, neta, qué rápido, o sea. Y a mí, la verdad, no sé, me hizo como que camináramos demasiado, yo le dije, ay, pues está súper rápido, neta, amigo. Ya luego si quieres venir, luego venimos, no sé qué. Él tenía como urgencia de irse. Y hagan de cuenta que esta es la banqueta. Aquí tú vas caminando, de este lado ponen puestos, tapan la avenida, o sea, tapan la avenida porque los puestos están viendo hacia la banqueta. Y de este lado también hay puestos, entonces tú vas caminando y vas entre puestos de los dos lados. En eso me dice, oye, hay que pararnos aquí, caminamos y seguimos caminando entre los pasillos, ya los que estaban cerca, que me dice, mira, ahí está Tepito. Me dice, hay que pararnos en una esquina para tomar el taxi o el camión o lo que venga. Agarramos, nos paramos, no pasaba nada. Prefiero que caminemos a no sé dónde, la verdad, no recuerdo. Y podemos llegar a un no sé qué metro, me dijo, a tal metro y no está tan lejos, caminamos unos 15 minutos. Y ya, pues va y de todas formas sirve de que vamos viendo. Me dice, vete todo derecho, ¿no? Entonces empiezo a caminar y yo así de que, ay, sí, sí. Y de repente escucho, ve, volteo y se los juro que lo tenían tres chavos así agarrados, revisándole las bolsas. Y yo lo único que hice, o sea, aparte todos viendo, porque les digo, había puesto de este lado y de este lado viendo. Nadie hizo nada, así todos de que se quedaron igual que yo. Yo agarré y vi que era eso, fue tan rápido que lo estaban revisando. Y yo empecé a caminar súper rápido, así de que en loca, persecución, así como, no sé, como loca. Así yo, y me empezó a hacer el corazón y volteo otra vez. Y venían los dos tipos que lo estaban agarrando atrás de mí. O sea, porque, o sea, traían gorra, yo los vi así de que uno con camiseta tizada blanca y uno con camiseta tizadita roja. Y el otro, quién sabe dónde estaba, yo me, así, en eso, dan de cuenta que había demasiados puestos, les digo, que para la avenida. Yo me salí, o sea, encontré así un lugar donde no había un puesto o que estaba el, no me acuerdo si el puesto, ni siquiera recuerdo. Solo me acuerdo que salí a la avenida, empecé a caminar entre los coches. Me valió, literal, me valió, amigos. Yo empecé a caminar entre los coches y venían atrás de mí. O sea, los tipos venían atrás de mí. Y de hecho, cuando pasó esto, mi amigo empezó a gritar de que fea, ay, no, ayúdame, nadie hizo nada, se los juró, o sea, todos así como, como si el viento hubiera sonado. Así, yo dije, no manches, me van a matar, me van a robar mi celular. Yo, yo súper, yo la neta, estaba más preocupada por mi celular. Yo agarré, mi celular lo saqué de la bolsita en lo que caminaba velozmente entre los coches que me iban quitando. Me lo metí al pantalón, literal, al calzón, así, dije, ay, me vale, no me importa, pero pues yo no sé qué pensaba. Y en eso vi un camión, vi un camión, pero yo se los juro que estaba temblando, tenía así como taticardia, mi corazón estaba a mí. Agarré y lo primero que hice fue parar el camión, pero había tráfico, como les digo, había demasiado tráfico. Y me subí al camión y le digo, y me dice el señor, y yo, este, no sé qué, y me dice, ¿estás bien? Y yo, no, ¿a dónde va? Y dice, estás bien, pero no, me vienen siguiendo, ¿quién? Y yo, me quieren asaltar, bájate. Y yo de qué, es que, ¿qué me acabas de decir? O sea, ¿cómo? ¿Cómo creen que me voy a bajar? O sea, me vienen siguiendo dos tipos, no me voy a bajar. De que, ¿cómo eran? Y yo, de que volteo y de que traían gorra. 100 personas con gorra, yo traía una así, una playera, así, o sea, volteo el camión y no es por ser mala onda. Pero los que estaban adentro del camión se parecían a los que me querían asaltar. ¡Ay! ¿Qué está pasando? Te los juro que yo no sabía qué hacer, o sea, yo traía el corazón aquí, así como si fuera hombre. Aquí lo tenía, me quería morir. Y lo que hizo el señor, de que, bueno, no, no te vayas. Y cerró la puerta y literal, este se siguió, lo paraban, le estaban haciendo paradas y no se paró, o sea, hasta eso. Yo me senté y dije, ¿qué hago? O sea, no sé dónde bajarme, no sé dónde estoy, es la primera vez que estoy aquí, ¿qué voy a hacer? No, o sea, los de aquí también me van a asaltar. No es por mala onda, pero la neta sí, yo ya tenía temor de todo. Porque para esto me fui a sentar y había dos señores, una pareja de señores que se veían un poquito adultos. Y se veían bien y dije, cuando se bajen ellos me voy a bajar. O sea, ese fue mi pensamiento, dije, cuando se bajen ellos me voy a bajar y los voy a seguir. Me vale, o sea, yo eso fue lo que pensé. Dije, no, ¿qué voy a hacer? O sea, se los juro, yo no sabía dónde estaba. Yo veía y yo no veía más que puestos y puestos de un lado y del otro mil coches y mil gente caminando con bolsas. Aparte eran que doce y media del día, o sea, era temprano, no era así como que, ay, estaba yo a las cinco de la tarde caminando entre Tepito y la lagunilla. No, o sea, eran doce y media del día. Se van a bajar, por favor, que se bajen a algún lugar bien y que pueda yo conseguir un taxi. Y ya el chiste es que el camión avanzó 10 minutos, no sé, yo la verdad, yo, para mí fueron como 5 horas en ese momento, o sea, yo así de que toda tostada, toda torcida. O sea, no sé, se los juro que yo todo lo tenía aquí, mi corazón estaba pum, me estaba sudando frío, me estaban sudando las manos, tenía un buen de ansiedad. Y en eso veo que se levantan y dije, no, de aquí soy, me voy a bajar. Agarraron los señores, se bajaron, que se van al metro, no me acuerdo, creo que era guerrero. O sea, yo dije, no, no, se van a bajar, me bajé y empezaron a caminar y luego se metieron al metro. Y dije, yo creo que en el metro es más difícil que te roben, o sea, esa es mi idea. O sea, te pueden robar adentro, sí, porque ha pasado, pero mientras tengas todo guardado bien, donde debe de ser, si traes la bolsa aquí agarrada, es improbable que te la abran y que te digan, ay, dámelo, o que esté alguien armado adentro porque hay polis y hay cámaras. Entonces yo dije, no, pues ya, aquí, o sea, hay manera de que me roben aquí, según yo, yo mis pensamientos. Gracias a Dios, también digo, qué bueno que los señores se bajaron al metro, porque yo si no, quién sabe hasta dónde me hubiera ido en el camión si me hubiera yo seguido derecho. Pero bueno, me subí al metro, se los juro, ya sí fue como la salvación. Yo dije, no, no, no lloré, empecé así como de que, no, no. Bueno, me bajé en la estación que estaba cerca de mi casa y lo que hice fue tomar un taxi que estaba ahí de sitio y le dije que me llevara a casa de mi amigo, que mi amigo vivía a media cuadra de mi casa. Entonces yo agarré y llegué y toqué, no recuerdo, yo solo recuerdo que gritaba y todo, y el portón, o sea, partía el portón de esos como de metal. Y yo moviendo así de que pegando horrible, vivía con su prima, no sé qué ozó yo, no, 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 ábreme, ¿estás bien? Un ratito y dije, no manches, nadie me abrió, o sea, también yo digo, ay, qué vergüenza que me hubiera visto la familia, y le hubiera espantado porque él todavía no llegaba, entonces hasta los hubiera espantado, y ya en eso veo que viene caminando de por mi casa, él lo que hizo también, tomó un taxi, se bajó en mi casa, fue a tocar y tampoco nadie la abrió y ya caminó hacia su casa. Y ya nos vimos y yo, se los vimos así y corrí, me acuerdo como en cámara lenta que lo corrí y lo abrazé, yo te perdón por dejarte, porque aparte yo me sentía mal, dije, no manches, ya después en el metro, primero estaba yo espantada y yo de que pensando en mi celular, o sea, espantan mucho aquí, cuando te vas a venir a Ciudad de México, de que te van a robar, te roban el cel y la cartera, pero no te hacen nada, es lo que te dicen, pero yo después ya en el metro empecé a pensar si lo nabajearon, si le hicieron algo y si lo dejaron mal, y yo por qué me fui, eso ya lo pensé después, y ya después me dijo, no, no manches, qué bueno que te fuiste porque te hubieran asaltado a ti también, yo por eso te grité Fer para que vieras y corriera, que yo perdón, yo me sentía súper mal, ya cuando lo vi bien, qué bueno que no te pasó, me dijo, no, 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 qué bueno que te fuiste, ya llorábamos los dos y así, pero yo me sentía mal porque dije, no manches, lo dejé, o sea, qué mala amiga soy, y ya, qué pasó, no, me dijo, no, yo fui con los polis, obviamente, según que en las cámaras no servían, las que estaban ahí, un show, entonces no me robaron el dinero porque yo lo traía en la carterita, pero se llevaron mi cel porque lo tenía en la bolsa de adelante, me bolsearon, pero pues me dejaron mis cosas, pero tampoco le quitaron como que sus cosas, solo le quitaron el cel, lo estaban revisando para quitarle las cosas, y me dice, sí, sí, vi que te siguieron, pero no creí que te fueran a cedir tanto, le digo, pues no sé, ya qué pasó, yo la verdad le conté lo del camión, dijo, no, qué bueno que te fuiste, qué bueno que estamos bien, y ya ahorita nos reímos de eso, pero en ese momento yo la verdad no me reía, estaba súper espantada, no le quería decir a mi mamá porque mi mamá era de que, te vas a regresar bien rápido de allá, no vas a aguantar, y yo acababa de llegar también, o sea, era como de las primeras situaciones feas que me pasaban, lo bueno y agradezco que no me pasó nada, no me asaltaron, pero sí estuvo así de cerca que me pasara, y lo único que me queda de lección, es que creo que sí estuvo bien lo que hice, como él me dijo, estuvo súper bien que te haya sido, creo que en esas situaciones, si no es como que traen armas o cosas así, creo que lo mejor es ir y pedir ayuda, que yo tampoco pensé en pedir ayuda, o sea, creo que lo mejor que yo pude haber hecho, era buscar a un policía cerca, pero también la gente no hace nada, entonces lo único que me queda es decirles, de que si están en una situación así, llévate lo que quieras, o sea, que te revisen y que se lleven lo que quieran, no sé cuánto me hubieran seguido más los tipos, porque yo les digo, me pasé entre coches y así venían atrás de mí, o sea, no les doy una explicación, lo único que agradezco es que reaccioné rápido, y que me fui, ay, ya me acordé también, recuerdo que paré un taxi antes de ver el camión, paré un taxi y le dije, que me quieren asaltar y me subió la ventana, también me subió la ventana, o sea, la gente no te ayuda, la gente vio cómo le robaban a mi amigo, nadie hizo nada, todo sé qué. Y bueno, amigos, esta fue mi triste historia, comenten abajo, qué otros videitos de Storytime les gustaría saber acerca de mí, pero en ese momento la verdad es que sí estuve paniqueada bastante tiempo, y desde ahí me paraba, revisaba mi celular y otra vez a la bolsita, como que me hizo ser un poco más consciente, y eso es lo único que agradezco, porque no me gustó vivir esa experiencia, y tampoco me gustó ver cómo la gente se hace de la vista gorda, como, y si te gustó este video, no olvides dejar tu pulgarcito arriba, y suscribirte, activar la campanita, para que cada vez que subo un video te avise, les mando muchas frutitas, muchos besos, y nos vemos en el próximo video, ¡Bye!